Ya determiné perdido el tiempo que se llevó nuestro intento a la cuenta de un papel Deshojando el libro de mi vida, en breve espacio y sin medida, nunca supiste leer Exigiendo lo que necesitas, olvidándote que falto yo Quieres la esperanza que palpita, pero mi ilusión te hace quebró Ay no me pidas amor así, ya no me pidas amor así No es amor solo el deseo, si en nosotros no creemos porque ha de existir Si ya no soy feliz, ya no me pidas amor así Hoy no me pidas amor así Porque no tiene sentido, si ya sabemos que vivimos tan distinto Hoy no es lo mismo No me pidas amor así 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 Nuestro intento fue a la cuenta de un papel Y el tiempo lo dejó allí Todas vidas amor así Todas vidas amor así Ya no me hables de amor Y así no puedo seguir No me lo pidas No me lo pidas Ya no me lo pidas Porque ese sentimiento Que una vez sentimos hoy Que yo sabemos que ya no es lo mismo No me lo pidas Te digo Ay que no lo es Porque eso tiene sentido No Y eso que viene Que ahora tú quieres Recuperar el tiempo perdido No me lo pidas Te digo No me lo pidas Te digo Porque no lo pidas No me lo pidas No me lo pidas No me lo pidas Mira Mira Que eso que viene Pero si aún no estás segura No vuelvas porque me llenes Ay no me digas Ay que va Que eso que viene No me lo pidas 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 Te digo Ay no me lo pidas Que te ame No me lo pidas No me lo pidas Solo vas a utilizarme Piensa que será mejor Si quedamos como amigos No me lo pidas No me lo pidas Gracias por ver el video